En varios de mis videos, especialmente en videos de lo que son carburadores me han dejado una pregunta, obviamente tienen sus dudas si es que el limpiacarburador funciona o no a la hora de inyectar obviamente por estos ductos esto a la hora de nosotros dar mantenimiento a nuestras motocicletas y tal vez por no acudir a un mecánico de confianza o por simplemente ahorrarnos tiempo no desarmamos el carburador sino simplemente mandamos este líquido a presión por estos ductos de aquí la pregunta de la mayoría de comentarios es ¿funciona o no funciona? bien, justamente para eso vamos a hacer este video bastante rápido para no quitarles mucho tiempo este método al ser un líquido bastante inflamable y bastante potente, mucho más potente que disolventes entonces lo que hace es cuando nosotros rociamos inmediatamente derrite, inmediatamente limpia tanto grasas como polvo pero ahora, cuando nosotros mandamos a presión por estos ductos también va a ir limpiando tanto de grasas como polvo y va a salir por las espreas de aquí porque justamente están conectados estos de acá con las espreas que tenemos en esta parte de acá adentro la pregunta del millón ¿funciona o no funciona? en este caso cuando el carburador está montado en la moto no va a funcionar jamás porque toda esa suciedad va a regresar hacia la cuba, hacia la cuba de combustible y cuando nosotros prendamos la moto toda esa suciedad se va a alborotar aquí adentro y de nuevo va a volver a absorber así es que no nos va a servir absolutamente para nada haber mandado este líquido por estos ductos del carburador cuando si funciona y funciona muy bien y por eso yo tengo aquí una mesa de trabajo es cuando está desarmado créanme que es bastante potente que nosotros con el simple hecho de desarmar y de rociar este líquido alrededor del carburador lo deje completamente limpio obviamente el polvo se acumula en la parte más baja por efecto de la gravedad pero por ende nosotros tenemos que lavar después y sopletear lavar con gasolina y sopletear con aire comprimido queda completamente limpio por lo más sucio, por lo más engrasado que haya estado porque a veces hay fugas de aceite, a veces demasiado polvo entonces toda esta parte se ensucia bastante por más sucio que haya estado este líquido prácticamente lo derrite todo prácticamente lo limpia todo pero es indispensable haber desarmado el carburador para poder limpiar de esta forma si nosotros queremos simplemente en el carburador armado cuando está así en la motocicleta sacamos el filtro de aire, la manguerita que conecta y mandamos a presión no ganamos absolutamente nada porque de nuevo va a volver a absorber al interior de la cámara